Alimentado con la palabra de fe, siguiendo la buena enseñanza que has traído a los días de mi juventud. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es para los que son como ellos. Estas y otras muchas palabras de Jesús, el Hijo de Dios, son las que nos inspiran para servir a nuestro Señor en este maravilloso terreno, de sembrar la palabra de Dios en el corazón tierno de los niños. En tiempos tan hostiles para este menester, como son los actuales, Dejad que los niños vengan a mí, se nos presenta como una oportunidad única para poder sembrar los valores eternos que solamente la semilla de Dios puede darnos. Dejad que los niños vengan a mí es un trabajo realizado por las jóvenes de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en la Coruña. Es un viaje, una aventura que recorreremos juntos a través de las vidas misioneras de hombres y mujeres que nos dejaron un legado de fe, esperanza y amor. Dejad que los niños vengan a mí es la oración, súplica y el deseo ferviente de nuestros corazones, de conocer desde la niñez aquellas cosas grandes y maravillosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. ¡Hola chicos! Bienvenidos a la tercera parte de la historia de Perpetua. Espero que estéis preparados porque hoy terminaremos nuestra historia. Como sabéis, Perpetua y sus amigos continuaban en la cárcel. Una de las noches que pasaron allí, tanto Perpetua como el pastor tuvieron un sueño. Sus compañeros estaban perplejos, pues Perpetua estaba resplandeciente. Habían soñado que cuatro majestuosos ángeles los acompañaban a su verdadero hogar, el cielo. El jefe de la cárcel, Prudencio, comenzó a amarlos en su corazón y al saber que pronto morirían, les preparó una sorpresa. Los llevó al jardín, donde les esperaban todos sus amigos y hermanos. Esa noche, todos se abrazaron y lloraron, y entre lágrimas de tristeza y gozo, se dieron las manos y oraron. Sabían que ese sería el último momento en el que se verían en esta tierra. Llegó la mañana y Perpetua cerró su diario y dijo, a partir de aquí tendrán que ser otras manos las que lo escriban. Prudencio asintió, había decidido encargarse él mismo. Llegó el 7 de marzo del 203 después de Cristo. En ese día, Perpetua, junto con todos sus hermanos, fueron llevados al circo. Lo único que la gente deseaba era un poco de entretenimiento, pero Prudencio estaba profundamente dolido en su corazón. Estaba convencido de que cada uno de ellos eran inocentes. He aquí los cristianos. Esa fue la frase con la cual les recibieron, y todo el público se reía y aplaudía. Al ser azotados, agradecían a Dios por poder participar de los sufrimientos de Cristo, y en todo momento se veían confiados en las promesas que su Señor les había hecho. Al pastor, el Señor le había hecho una promesa, que no moriría a manos del oso, pues ese era el animal que más temía. Confío en ti, Señor, en que sucederá tal y como me lo has revelado, dijo en voz alta, y así fue como falleció, pero no a manos del oso. Perpetua y Felicitas estaban abrazadas, los animales las dañaban, pero algo sucedió. Perpetua no sentía ningún dolor. Así fue que, cansados del espectáculo, la gente comenzó a gritar que fueran ejecutados. Perpetua gritó, ¡Basta! Todos pensaron que iba a retractarse de sus palabras, pero lo que dijo fue lo siguiente. No me presentaré ante mi Señor en esta forma, y peinó su pelo y arregló sus vestidos. Dicho esto, todos se pusieron de rodillas, y ese día murieron, pero a la vez vivieron con su Señor. Su muerte no fue en vano, pues aunque lo que el gobernador pretendía era atemorizar a la gente, muchos fueron ganados por el ejemplo de Perpetua y sus amigos. Prudencio se deshizo de todos sus ídolos, y se convirtió en un muy buen cristiano. De hecho, todo lo que sabemos de Perpetua es porque él lo escribió. Después de su muerte, la historia de Perpetua se transmitió de una generación a otra. Su diario es una de las primeras obras literarias escritas por una mujer cristiana. En él, solo se ve el gran deseo que ella tenía de difundir el nombre de Cristo. Y esta ha sido nuestra maravillosa y real historia. Una historia quizá difícil de escuchar, pero en la cual podemos ver todo lo que significa ser cristiano. Muchas gracias por escucharnos, y os esperamos en nuestra siguiente historia. Un saludo para todos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis.